Se nos viene una comparsa de Villa Española, querido Lucho. Sí, señor. De Villa Española se llama. Y además, perdóname, vamos con Mariana, pero después le va a contar Marcelo una historia muy particular. Y muy linda. Marianita, dale. Estamos con José Tricánico, que es su primera vez en llamadas y está debutando con la escoba, nada más y nada menos. Sí, mucha práctica, empeño y bueno, vinimos acá a disfrutar. Y está, lo importante es disfrutar. ¿Cuánto tiempo practicando con la escoba para poder salir? Hace meses ya, hace unos 6, 7 meses. ¿La agarraste bien la mano ya? Sí, sí, bastante bien. Bueno, te vamos a pedir que le muestres un poco a la gente el arte de la escoba. José Tricánico, que viene con la gente de Villa Española. Aprovecho para mandarle un beso grande a Fernando Tulipano, que me peinó en Damas Otoño, en La Raniaga y Londres. Cerquita nomás de donde sale la comparsa. Un beso grande a Fernando, a Silvia y a Javier, que están como siempre tan amablemente atendiéndonos. Allá está el escobero, José Tricánico. Como decíamos hoy, Marcelo, ahora hace un ratito, los colores de Villa Española no están en la cancha. Hoy por hoy no están en la cancha. Por eso hablábamos de una historia muy particular y algo muy lindo. Estos colores del Villa, del Villa Española, que obviamente son los colores de la bandera de España. Como decís vos, no están en la cancha de césped, pero están en esta otra cancha, la cancha de Isla de Flores. Y están por una promesa que le hizo uno de los directores responsables de la comparsa, José María Bono, a su padre, el Pica Bono. Que le dijo, algún día los colores del Villa Española van a estar en Isla de Flores desfilando con una comparsa. Y está cumpliendo su promesa. Está cumpliendo su promesa y además ustedes lo van a apreciar por las pantallas de BTV y Monte Carlo Televisión. Bueno, los seis tambores de adelante tienen cada uno una imagen que representa al barrio. Por ejemplo, Funza, guantes de boxeo, atleta, pelota, canario, luna y, por supuesto, a quien se le está homenajeando con los colores en Isla de Flores. Al Pica Bono. Exactamente. La Funza, la fábrica del barrio, ¿verdad? Que hace poco además volvió a funcionar después de unos años de estar quietita. Una gran alegría y un gran esfuerzo por parte de los trabajadores. Los guantes de boxeo, porque Villa Española fue una de grandes boxeadores también y de atletas, por supuesto. La pelota por el fútbol. No puede faltar. La pelota, el fútbol Villa Española, ni hablar, ¿no? El canario luna. Su barrio. Todo un símbolo de Villa Española. Que se lo pidió siempre a Jaime que escribiera para el Villa. Una canción para mi barrio, dice el canario. Sí. Ahí está, estará el canario por allá arriba de algún lado. También orgulloso viendo la comparsa de su barrio. De Villa Española, ¿eh? Fundada hace bastante poco, Lucho. 13 de marzo del 2010. Este año. ¿El año qué pasó? Es una... Bueno, como decíamos, la promesa de José María Bono a su padre, como le decía hoy Marcelo. Pero vos sabés que esta comparsa no se iba a llamar de Villa Española, se iba a llamar Con Alma y Vida. Pero viste esas cosas de los nombres, que hay nombres que a veces no se pueden poner porque hay otros, hay nombres que están registrados o se parecen a algún nombre que está registrado. Entonces no se pudo poner. Sin embargo, ellos lo conocen, muchos de ellos, ellos decían, ¿en qué comparsa salís? Con Alma y Vida, te dicen. Lo siguen diciendo Con Alma y Vida. O sea que es como una especie de apellido. De Villa Española, Con Alma y Vida. Suele pasar, aparte. Además hay nombres que no se utilizan para nada. Pero igualmente están registrados y nadie los puede usar para que haga la redundancia. Exactamente. Y además, con Alma y Vida es un grupo de folclor, ¿no? También. El rojo y el amarillo clásico, los colores de Villa Española, de la bandera de España, precisamente que le da los colores al Villa. Y el negro, obviamente, por la raza negra. Allí están desplegando el cuerpo de baile, como lo pueden ver aquí en la calle La de Flores. O como lo bautizar a nuestro querido y común amigo, Coquito Echagüe, la avenida Isla de Flores. ¡Opa! Pero, saludo. Aunque no puedo, no sé dónde anda el jefe, pero no puedo. Le voy a mandar un saludo al Coco Echagüe. Querido amigo que está haciendo de la suya por allá, por Buenos Aires. Le quiero mandar un saludo, no puedo, pero le quiero mandar un saludo a Felipe también. Mándele, mándele, mándele. Ahí está una de sus vedettes. De la gente de Villa Española. Evelyn Vargas y Claudia Lemo se llaman las vedettes. Los escoveros, uno ya lo veíamos, José Tringari, con el otro Gastón Bermúdez. Y nos metemos en el desfile, Lucho, ¿te parece? Dale. Nos vamos, para Villa Española, con mucho gusto. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.